Sin duda alguna que Band MS es una de las agrupaciones más trascendentales de la última década, y es que pasaría a convertirse en la número uno, pues ha sido muy constante y conservado a su dupla de vocales Alan y Osvaldo Silvas, quienes han sido el motor del proyecto por más de 15 años, aunque sin duda un dato que los fanáticos se han preguntado, y que ya resulta un tanto cuestionable es la falta de protagonismo de Waldo Silvas, ya que este mismo hace algunos años tuvo mucha importancia en la banda, al cantar varios éxitos en institución con temas como El Despertar, Te Equivocas, El Mechón, Cahuates, Pistaches y Hermosa Experiencia, tan solo por mencionar algunos temas, lo que le haría ganar gran relevancia junto con Alan, ya lograr un equilibrio entre ambos intérpretes para darle variedad al público, y aunque todo había sido de esta manera, sorprende verdaderamente un dato del último sencillo que tendría Silvas con la banda, ya que estamos hablando que desde 2017, este cantante no ha vuelto a tener un corte en radio con su voz, cuando tuvo el sencillo Estuyo Mi Amor, y es que Alan ha pasado de interpretar todos los sencillos de esa fecha hasta hoy en día, situación que ha causado una división de opiniones entre los fanáticos de la banda, pues muchos ya han notado dicho aspecto, al ver la poca participación de Waldo, y es que aunque en sus últimas producciones de la institución, este último ha cantado algunos temas, simplemente dichas canciones no han trascendido más allá, ni se les ha dado promoción, además de que han sido más ocupadas como relleno dentro de las producciones, al ser temas no tan comerciales, y es que tanto se ha hablado de dicha circunstancia, que pese a ser tendencia a dicho aspecto, aún Waldo no ha hablado al respecto del tema, y si es que él ha sido quien ha tratado de alejarse de los reflectores, pues también se sabe que Waldo es accionista de la banda, por lo que aunque no ha tenido tanto protagonismo en los últimos años, tal vez ya haya sido una decisión personal, pero bueno, cuentan en los comentarios tú que opinas al respecto.